Devorándome y he mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi vida nadie es como tú, me he podido encontrar ese ser Que dibuje en mi cuerpo y en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que en la boca me sabe tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ahora sí, sándwich con sabritas, el dueto perfecto Ba-ba-da-ba-ba